Esta canción empieza con la historia de amor en la que dos jovencitos se amaban con locura Como todas las historias que se ha tenido su fin, un fin especial en la que no se acaba aquí Lucharé por llegar, lucharé por tener, espérame cariño que Romeo llega pronto Tengo la sensación que nos volvamos a ver nena, a ti ya quiero y a ti deseo Solo hice un error y no es decirte la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad está en ti La verdad está en mi, el amor que te doy no lo puedes comparar Con rabia del volcán y la fuerza de una ola, si te hirviste el corazón no lo podrías sujetar Solo te impido que me escuches, necesito más de ti, no te alejes mi amor, no me dejes corazón Dame tu mar y pidémonos de ti, que solo seamos dos y que no haya ni de más Porque contigo en la distancia no sé cómo vivir, sé, uno, dos, tres, cuatro Solo te lo Solo te lo Solo se me Solo te lo Solo!!! Solo te lo oso Solo te lo Cuantos recordos Y me para pensar Cada vez me duele más ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no estoy contigo? ¿Ses a ti que ya quiero? ¿Ses a ti que deseo? Solo hice un error Y no sentíte la verdad Hace tiempo que no te veo Y mi amor sigue aumentando Sentía que a mi lado Ya no sé qué puedo hacer Siempre igualé Ya no sé qué puedo dar Y el sol que haré Será más grande que una hora El sentimiento que daré Más sincero que una rosa Con locuras que murieron De por tenerte junto a mí Contigo en la distancia No sé cómo vivir C'est mal de te dire Que j'ai des mal à folie Et je veux te dire aussi Qu'avec toi je me sens bien Je me sens heureux Et je me sens vraiment Pourquoi est-ce que tu es mal Si on a toujours une chance C'est mal de te dire Que j'ai des mal à folie Et je veux te dire aussi Qu'avec toi je me sens bien Je me sens heureux Et je me sens vraiment Pourquoi est-ce que tu es mal Si on a toujours une chance Toujours une chance Toujours une chance Cuando aclaraste tu mirada, frente a mi pude sentir Y después estabas encerrada, en este módulo sin fin El amor tiene ventaja, que no puedes comparar Te puede hacer feliz o te puede engañar Este amor es amigable, y todo es bella Este amor que me salía, era muy potente Ya sabes bien, que yo estoy aquí por ti Tú sabes bien, que te quiero con lo que me da Y mi alma dura, la dejo ahora de mí Sabes bien, que te quiero sin locura Sabes bien, sabes bien, sabes bien Sabes bien, sabes bien, que te quiero con lo 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 que Y si ya